Bueno, y lo que traigo es Dinamita pura Si te quieres convertir en verdad de rossonero Yo te voy a llevar al barrio de los rumberos Allí no existe el complejo, todo el mundo es importante Allí jóvenes y viejos te ayudan a echar palaces Será todo perdido, te lo asegura un rumbero Porque nuestro barrio es, oye, la escuela de los soneros Porque nuestro barrio es Si quieres ser sonero, ven al barrio de los rumberos Ven y te presentaré a todos los rumberos Si quieres ser sonero, ven al barrio de los rumberos Con ellos dominarás la clave de los soneros Si quieres ser sonero, ven al barrio de los rumberos Aprenderás a cantar rumbe, huehuangó y bolero Si quieres ser sonero, ven al barrio de los rumberos Esta es tu oportunidad de convertirte en sonero Si quieres ser sonero, ven al barrio de los rumberos Y sale mambo Oye Freddy, esto es pa' ti Como que tú lo hiciste, río Hostia Fede ser acento Ponchaleje Oye Freddy Wow Mis classics Lesiała Ici Tu sabes maci A mí No me diga nada de la rumba Que la rumba la trigo yo Primero Andai Elo Si quieres ser sonero Venga al barrio de los perros 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 Si quieres ser sonero Venga al barrio de los perros Oye, y lo que traigo es Bu, es Si quieres ser sonero Venga al barrio de los perros En mi barrio si hay ambiente Mi barrio es bien diferente Si quieres ser sonero Venga al barrio de los rumberos Se oye una rumba aquí Se oye otra rumba allá Si quieres ser sonero Venga al barrio de los rumberos A mi barrio lo conocen Como la escuela de los soneros Si quieres ser sonero Venga al barrio de los rumberos Venga al barrio de los rumberos